¿Por qué el ICBF no entrega alimentos a la totalidad de los miembros de las comunidades étnicas? Los programas y servicios del ICBF se dirigen a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad económica y social. La población que no hace parte de este grupo debe ser atendida por programas complementarios de otras entidades. La población que no hace parte de este grupo debe ser atendida por programas complementarios de las comunidades étnicas.